Hola, soy Matías Nicolás Pérez, tengo 29 años y estoy viviendo en Frankfurt am Main, Alemania. Pablo, tengo 28 años y les hablo de Nueva Zelanda. Hola, soy Rocío, tengo 28 años y estoy viviendo en Berlín. Hola a todos, mi nombre es Mercedes. Hola, yo soy Gabriela, tengo 27 años. Hola, soy Mariano Medina, tengo 30 años. Los dos vivimos juntos acá en Nueva Bucía. Mi nombre es Erika, tengo 31 años, a mi pareja de 25. Y en este momento estoy viviendo en Carteminder, en Dinamarca. Me habrá llevado aproximadamente una semana encontrarlo desde que me puse a buscar. Mi primer trabajo fue en un local de comida, haciendo fish and chips. Después de eso hice trabajos de todo tipo, laburos en bares, en restaurantes, mucho relacionado con construcción también. Desde que me puse a buscar efectivamente trabajo, hasta que firmé el contrato, pasó exactamente una semana. Cocinero principal, que en mi caso, bueno, fue parrillero. A pesar de no haber tenido experiencia, me tomaron igual. Demoré nueve días porque llegué y me puse a buscar trabajo al instante. Estoy trabajando en la recepcionista en un hostel, muy contenta. Me gusta mucho, me gusta mucho tratar con la gente, me gusta mucho tratar con los viajeros. Yo llegué en julio del año 2016 y en septiembre ya estaba trabajando. Así que un mes para conseguir trabajo. Conseguí dos trabajos casi al mismo tiempo. El primero en una tienda de ropa, un trabajo de 6 horas por día, súper bien pago. Y al mismo tiempo trabajaba en un restaurante. Yo conseguí un mes después de haber llegado, en una empresa que vende ropa para niños. Estoy en la parte de depósito, haciendo el picking y el packing de los productos. Mi experiencia en Francia, me resultó muy fácil conseguir trabajo, muy rápido. El primer trabajo lo conseguí desde Argentina, en la Vendimia. El segundo trabajo, me fui directamente a los Alpes, con la idea de hacer la temporada de invierno. Bueno, llegué a ese lugar sin nada. Me imprimí 50 currículums, con la idea de ir a los hoteles a preguntar. Y al segundo hotel que entré, me hicieron una entrevista y me hicieron, empiezas mañana. Tengo la suerte de hablar inglés desde que soy chiquito. Pero inclusive si están aprendiendo, si no lo manejan bien, o si no saben inglés en lo más mínimo, creo que es una buena excusa para aprenderlo. Porque no hay mejor manera de ejercitarlo que estando en el lugar y mezclándose con la gente. El alemán es complicado, tiene mucha gramática y hay que estudiarlo. Pero con el inglés te desenvolves muy bien. Sabía un poco alemán, porque estudié un año y medio en Argentina antes de venir, por fuera de la soledad. Yo sabía algo de inglés, yo tenía un poco de conocimiento. Por ahí cuesta un poco el principio entender, hablamos muy cerrado y muy rápido. Fue bastante difícil empezar con danés y seguimos tomando clases y ahora nos estamos manejando exclusivamente con inglés. Con inglés se puede vivir y trabajar. Los primeros seis meses me la pasaron de español, pero después me esforcé un poquito y aprendí la lengua. Y con el danés, la perdición este idioma. Pero acá todo el mundo, el 99% de la gente habla inglés. ¿Cuánto pienso ahorrar por mes? 300 o 350 euros. Muy cómodamente, podía extenderlo a 400. Yo, por ejemplo, con una carga más o menos de 40 horas semanales, se puede llegar a ganar 800 dólares por semana y ahorrar de eso 500, 400. Tendiendo en cuenta que mi ciudad es una ciudad cara, junto con Múnich, es más o máximo 100 euros. Yo trabajando 40 horas semanales, alrededor de 600 dólares semanales. ¿Cuánto pienso ahorrar por mes? A estimación, el último mes quedaron de agosto unas 9.000 coronas. ¿Cuánto pienso ahorrar por mes? Lo que puedo decirles es cuánto estoy ganando, que es un sueldo normal acá en Dinamarca, que son 140 coronas por hora y se trabaja unas 37 horas por semana. Creo que el principal miedo fue el tema económico y la búsqueda laboral, todos estos trabajos en los que no tenía ninguna experiencia en lo más mínimo. Y fracasar, no conseguir trabajo, que se te acabe la plata y tener que volverte a tu país. Mi miedo fue no poder conseguir trabajo para no saber el idioma, pero la verdad que Berlín es una ciudad muy internacional. La verdad que no es tan necesario en alemán, sí es muy necesario en inglés. Bueno, en mi caso era mi primer viaje sola, muy lejos, nunca había viajado ni sola ni tan lejos. Bueno, yo tenía miedo de llegar y no conseguir trabajo o conseguir algo que no me guste o no me siento cómoda haciendo. Fue fácil tomar la decisión porque si había conocido gente que lo pudo hacer, siempre pensé que yo también podía hacerlo. Así que mis únicos miedos son que me pase algo grave y estar lejos de casa o que le pase algo a alguien de mi familia. Así que, nada, creo que si uno se deja paralizar por los miedos no puede disfrutar de nada en realidad. Y no puedo dejar de recomendar la experiencia a todo el mundo. Se vuelve un poco adictivo, pero no conozco a nadie que se haya ido y que se arrepienta. Sí, a todo el mundo. La verdad que eso es algo que te ayuda a crecer, te ayuda a independizarte. Todo el mundo lo debería hacer, al menos una vez en su vida. Y la verdad que es una experiencia increíble y si no la haces ahora, ¿cuándo la haces? No solo recomiendo esta experiencia, sino que creo que es algo sumamente necesario. Sí, la recomiendo totalmente. Me parece que es para cualquiera esto, sobre todo si no tenés muchas anclas en tu lugar de origen. Sí, yo les recomiendo sobre todo a aquellos que quieran probar algo nuevo, dejar la rutina y aprender sobre uno mismo, porque esta experiencia cada día te presenta nuevos desafíos y vos te terminás viendo haciendo actividades que tareas que nunca te hubieras imaginado que ibas a hacer. Si ustedes quieren hacerlo, lo van a poder hacer. Y si no les gusta y se arrepienten, siempre tienen tiempo de volver a casa. No hay nada que perder, así que animarse.